Yo digo que, bueno, Río Primero tiene una posición estratégica, ¿no? Con el cruce de dos rutas muy importantes, como es la 19 y la ruta 10, y también con dos ferrocarriles importantísimos, Ferrocarril Belgrano y el Mitre. Su proximidad con Córdoba, digamos, por la autopista, ha hecho, y bueno, la instalación, la erradicación de empresas importantes ha hecho que mucha gente opte por Río Primero para venir a erradicarse acá. Así que, bueno, eso ha hecho que aumente exponencialmente la cantidad de habitantes. Y hoy por hoy, bueno, ya con casi 12.000 habitantes, la verdad que, bueno, está grande ya. La verdad que sí. Hemos visto, digamos, de todas las actividades, ha habido convenios con una de las empresas muy conocida, que tiene mucho empuje en la localidad. Así es, así es. Bueno, hemos firmado un convenio muy importante, importantísimo, con la firma Tejamax, una empresa muy conocida acá de, bueno, entre las diferentes producciones, ¿no es cierto?, que realiza, entre ellas el hormigón elaborado. Y, bueno, la verdad que recibí un llamado por parte de ellos, muy celebrado por nosotros, porque nos viene a dar solución a una problemática, ¿no?, como es los residuos de escombros. Es un tipo de residuo, la verdad que, bueno, para nosotros es muy, es algo muy complicado, ¿no es cierto?, porque la disposición final de este material en el basural es muy contraproducente. Así que, bueno, lo celebramos muchísimo. Este convenio consiste en que nosotros le llevamos todo este tipo de residuos de hormigón simple, hay que aclararlo, porque no es cualquier tipo de escombro. Hoy por hoy estamos teniendo un volumen importante de este tipo de residuos nosotros, porque estamos con el plan de bacheo. Tenemos, por un lado, el plan de bacheo, por otro lado, un plan de arreglos de cordones. Hay muchos cordones rotos en la localidad. Claro, que hay mucho cemento. Exactamente, entonces estamos produciendo en este momento mucho de este tipo de residuos. Y, bueno, esto nosotros lo cargamos en los camiones, ¿no es cierto?, y los llevamos a planta de Tejamax. Luego ellos ahí se encargan del proceso de reciclado. Nosotros se los llevamos, los vamos cuantificando, porque después me van a dar un informe, ¿no es cierto?, de la cantidad de residuos que llevamos. Ellos, a través de un proceso de trituración y de lavado, vuelven a obtener lo que es el árido, ¿no es cierto?, la materia prima que ellos necesitan para la elaboración del hormigón. Y, posteriormente, luego de esa trituración y lavado, son insertados de nuevo a la producción de hormigón elaborado. Qué bueno, felicitaciones. Y la verdad que algo asombroso, no sabía que se podía reciclar lo que es ya hecho el cemento. Y la verdad que es algo muy bueno que se pueda reutilizar. Sí, realmente, la verdad que es una empresa con un compromiso ambiental bastante importante. Han invertido mucho, ¿no es cierto?, porque esto significa inversión en sus plantas. Y, bueno, han logrado todo esto, que la verdad que es importantísimo y contribuye muchísimo a esto de la economía circular, ¿no es cierto? Así que, bueno, felicitaciones a los chicos, porque la verdad que, bueno, es algo muy importante para el medio ambiente también, ¿no? Claro, y una materia, digamos, complicada a la hora de llevarlo al basural, porque ya sabés que se hacen montañas de escombro. Totalmente. Y que no... ¿Cómo haces, digamos, para...? Así es, es un material que no tiene... No se puede ni compactar, ni reducir. Es un material que, la verdad que... Y de mucho peso también, ¿no? Sí, 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 que no... Trae complicaciones de todas formas. Así que, la verdad que se pueda reutilizar y que lo puedan, de nuevo, insertar al proceso productivo, la verdad que es algo muy, muy importante, sí. Diego, te quería preguntar sobre las charlas de emprendedores, que ha habido bastantes charlas y algo muy bueno, digamos, para el crecimiento de la ciudad de Río Primero. Sí, así es. Tanto lo que estábamos buscando, sobre todo, en este tiempo difícil económico, era la parte del financiamiento. Obviamente, el municipio no puede ahí hacerse cargo de lo que es el financiamiento. Es por eso que hemos hecho articulaciones tanto con el Banco de la Gente, que pronto ya estaremos informando de nuevos montos. Pero ahora estamos trabajando justamente con una línea en financiamiento del diputado nacional Luis Picat, el ex intendente de Jesús María, donde hay líneas de créditos para emprendedores, para pymes, para personas físicas y jurídicas que quieran potenciar o lanzarse en el mercado. Justamente donde hay tres líneas de financiamiento, una mayor, digamos, para lo que es ya cuando cuentan con cinco socios o empleados, ya esa línea es para dos millones y medio. Ya después tenemos las líneas que son para dos empleados que tenga, en este caso, el emprendedor. Ya estamos hablando de un millón. Y después, si es el solo, estamos hablando de 500.000 pesos. Sobre todo es importante destacar, vamos a dar la charla puntualmente este martes 20 a las 19.30 en el Salón de la Cooperativa, donde justamente van a venir a explicarnos a cada uno con el caso puntual. Pueden elevarlo desde sus dudas, desde su ejemplo propio, de decir, yo necesito cambiar la camioneta, necesito comprar materiales, qué se puede, qué no se puede. Esa es la idea principal. Si bien ya hemos comentado también por redes, no está mal recordar que tiene que ser mayores de 18 años, tener por lo menos una inscripción mínima, como es el monotributo, sí o sí, aunque sea el social. Recibir en la provincia de Córdoba también es otro de los requisitos. Y la idea justamente es potenciar a aquellos emprendedores que no necesariamente como ya he iniciado, sino también los que pretenden iniciar. Presentamos un proyecto donde nosotros lo vamos a ayudar a elaborar y con la idea justamente de que puedan conseguir este financiamiento para obtener el dinero, digamos. Te quería preguntar, ¿se han sumado más emprendedores a la lista desde el comienzo de la nueva gestión? ¿Cómo has notado el comportamiento, el análisis de los emprendedores con toda esta movida que está generando el municipio? La verdad que se han sumado muchos. Sobre todo vemos donde no es su actividad principal, sino por una cuestión económica. Ya no es tanto a lo mejor. Al principio notábamos que muchos emprendedores decían que era el gusto de ellos, a lo mejor la salida de su rutina. Hoy ya también tenemos muchos que lo hacen por una cuestión económica. Si bien antes teníamos personas que se dedicaban exclusivamente o que era el rebusque diario, pero ahora notamos que es más por una cuestión económica, obviamente por eso creamos una alternativa para ellos como era el Emprende Río. Pero sí hemos notado, sobre todo, y también la parte de los comercios, hemos notado una necesidad grande, digamos, desde el lado económico. Por eso buscábamos estas líneas. Pero sí, se han sumado bastantes. Una iniciativa muy buena y también de potenciar, ¿no? Lo comercial, lo industrial, los emprendedores con respecto a que la localidad lo está requiriendo. Anoche, digamos, haciendo un paseo por acá, por la localidad de Río Primero, veía el movimiento que tiene Río Primero. Es increíble, increíble. Espectáculos, lo que era el tema de los locales gastronómicos, casi todos repletos, mucha gente de afuera, mucha gente de afuera. Entonces, es increíble la vida que tiene Río Primero en comparaciones a otras localidades y eso también lleva a que los mismos emprendedores y, bueno, aquellos que quieran potenciar su negocio se sumen a esto para poder seguir creciendo y también no solamente crecen en lo propio, sino también ayudan a la localidad. Sí, así es totalmente. Con la parte de los gastronómicos justamente estamos por comenzar el relevamiento. Se va a hacer una encuesta de manera anónima, digamos, a las personas por la calle para poder tener unos datos cuantificables y medibles de decir por qué eligen tal lugar, si eligen qué les gustaría que mejoren desde el lado también gastronómico como para tratar de iniciar en ese sector también que todavía no lo hemos tocado pero es un tema importante porque justamente ya sea porque vengan personas en las localidades o si se van quiere decir que tenemos algo para medir ahí y algo a cual ponernos atentos. Totalmente desde el lado de la economía hace mucho lo que es el movimiento. Nosotros con lo que fue la feria hemos creado justamente un lugar para aproximadamente más de 50 personas de trabajo donde se genera ese día un movimiento importante desde la parte de la economía digamos. Estaba el programa Pro Huerta y estuvieron ya dando algunas semillas. Sí, así es habíamos finalizado tanto con la huerta en tu hogar como el Pro Huerta donde a 80 personas se les repartió los kits ahora hemos recibido agradecemos también el INTA ya 50 kits más de semillas porque se nos había agotado básicamente entonces ahora hemos solicitado más afortunadamente hemos conseguido así que también se pueden pasar a retirar más semillas de Pro Huerta. Fantástico Roger te quería consultar ya que estábamos hablando un poco de la huerta el tema de la poda. Bien bueno muy importante Luis la verdad que este tema es importante aclarar que hasta el día viernes 30 de agosto es el tiempo máximo para realizar la poda así que bueno aprovechar ahora para mandar este mensaje y decir que están quedando dos semanas que dentro de dos semanas se va ya a acabar los permisos de poda ¿no es cierto? así que aquellas personas que por ahí todavía no hayan realizado la poda y la quieran hacer que tengan en cuenta esto que quedan dos semanas que se acerquen por el municipio a solicitar el permiso de poda que es de manera instantánea así que bueno aclarar eso que los meses de poda fueron mayo junio julio y agosto una regla práctica por ahí para tener en cuenta que los meses que se puede podar son aquellos meses sin la letra R ¿no es cierto? mayo junio julio los demás bueno agosto los demás meses siempre tienen la letra R en septiembre octubre noviembre bueno todos los demás tienen R entonces es una regla práctica para que la gente lo sepa así que bueno que sepan eso que sepan también que los podadores deben estar autorizados son aquellos podadores que nosotros figuran en la lista aquellos podadores que han hecho el curso estuvieron dictando el curso estuvieron dictando el curso dictamos el curso en conjunto con el INTA se realizó el curso acá en el este en el salón cooperativo allí se dictó fue un curso teórico y práctico así que que bueno eso que tengan en cuenta que están quedando 15 días para este realizar la poda aquellos que no lo hayan hecho también estuve viendo que hubo varias charlas que estuvieron realizando en las escuelas así es así es Luis bueno comenzamos con con las charlas en a diferentes niveles educativos no es cierto bueno estuvimos visitando primarios y secundarios y bueno las charlas por ahí fueron de temas diversos bueno todo lo que tiene que ver con el ambiente por ejemplo cuando estuvimos en en Miriam Eichel un tema que lo solicitó la docente fue el tema de el cuidado del agua no entre ellos también bueno el tema también de los residuos pero bueno estaban interesados con el tema del agua así que bueno pudimos dar una charla no es cierto a los chicos de lo que de cómo es el sistema que tenemos acá el red de agua potable cuál es el tratamiento que se le da al agua y todo eso y a nivel secundario estuvimos hace poquito con el curso de la profesora Karina Barreto unos chicos que han tomado la iniciativa de un programa que le han llamado el programa el latón que han juntado todo lo que es lata de aluminio así que bueno han colaborado con esto con nosotros yo le decía a los chicos le daba las gracias por esta iniciativa que han tenido y la verdad que bueno nosotros hemos pasado a recoger las latas de aluminio las hemos llevado a nuestra planta de reciclado que más que planta de reciclado yo les comento es una planta de separación porque lo que hacemos ahí es clasificar los diferentes tipos de residuos reutilizables entre ellos bueno tenemos cartón papel latas de aluminio botellas plásticas nylon vidrio metales entonces lo que hacemos es clasificar los separamos luego son enfardados se hacen los fardos no es cierto tenemos una prensa enfardadora y le comentaba a los chicos lo importante que es a donde terminó no es cierto lo que ellos comenzaron separando estas latas les comentaba que terminaron en un fardo y esos fardos luego se venden así que así que bueno muy bueno y todos aquellos que se quieran sumar con este tipo de programa lo mismo recién cuando hablábamos de las empresas no es cierto como Tejamac con este compromiso ambiental importante me quedó de decir esto mandar este mensaje a las demás empresas que se sumen que nosotros estamos abiertos estamos esperando que vengan con diferentes tipos de propuestas no es cierto que nos ayude a reducir la basura para bueno para cuidar el basural el basural es el mismo de siempre no está en la política esta gestión agrandar el basural o hacer otro basural el basural es el mismo está bastante ya te podría decir saturado y si no tomamos acciones entre todos porque esta problemática de todos no es cierto eso está bueno aclararlo no es una problemática de la municipal es una problemática que es de todos nosotros de toda la ciudad entonces bueno lo importante de empezar a tomar estas acciones de parte de las empresas y de parte de las instituciones educativas también justamente te iba a preguntar anduvieron en las escuelas primarias y secundarias y no sé si le preguntaron si en la casa se paran la basura si si estuvimos hablando bueno y que decían que contestaban los chicos no bueno si está está muy variado hay gente que se para gente que no y bueno yo creo que hay que hay que seguir trabajando a través de los medios a través de las redes sociales bueno informando lo que hacemos mostrando lo que hacemos y yo creo que los chicos yo le preguntaba quien de ustedes conoce donde está el basural la verdad que algunos conocen y una gran parte hasta no no saben no es cierto donde está el basural y yo creo que hay mucha gente que no sabe por ahí que es lo que hacemos que estamos haciendo o sea que hacemos nosotros en nuestra planta de reciclado entonces hay mucha gente que no todavía no sabe y creo que lo que queremos hacer también y aprovecho Luis es comentar también el trabajo que estamos haciendo en el basural para que y en la planta de reciclado en las dos para yo le comentaba esto a los chicos para que pronto en un en el corto plazo nos puedan visitar no es cierto en este momento no están dadas las condiciones no es cierto porque es un es un lugar que bueno por supuesto que tiene los tejidos dañados estamos justamente con ese arreglo los cercos perimetrales entonces bueno lo que queremos lograr es ponerlos en condición en las instalaciones para que los colegios nos puedan visitar y este de esa forma puedan ver realmente lo que estamos haciendo y eso hace que se entusiasmen en más digamos cierto es muy bueno es muy bueno y más allá de en cómo puede llegar a estar en infraestructura pero también es la realidad de de que ellos tomen conciencia que toda la basura todo el desecho va ahí al basural y ver en las condiciones que no año tras año día tras día eso va creciendo en volumen exactamente y y en algún lado hay que dejar digamos digamos la bolsa de basura que que tiene cada domicilio o también empresa y demás que eso va se va agrandando y que tomen conciencia a veces que la gente grande ya en una de esas tiene sus diferentes hábitos es un poco difícil que entren en el ámbito de digamos de tener ese concepto si voy a separar voy a cuidar esto lo puedo reutilizar no tirarlo y utilizar otra cosa pero el impacto en los chicos sabemos que llevar chicos al basural es todo un tema va a haber puede haber una polémica pero también hay que vivir la realidad exactamente porque si nosotros seguimos seguimos produciendo más basura todos los días eso es no sé en qué puede llegar a terminar inclusive ha habido ayer tuvimos una charla con la gente bombero y me decía que se se producen digamos se prende en fuego abajo una descomposición la humedad bueno las cuestiones químicas y que eso se prende fuego imaginate toda la basura que hay y digamos el ambiente la gente que vive también cerca y digamos los metros los kilómetros que tenemos de acá al basural que sentimos ese humo tóxico ese ambiente tóxico entonces hay que tomar conciencia hay que tomar conciencia sí exactamente yo lo decía recién el problema es de todos lo tenemos todos y yo creo que todos debemos colaborar en esto ¿no es cierto? en la separación de los residuos en tomar iniciativas que tengan que ver con el ambiente entre todos yo creo que bueno que vamos a lograr mejorar y y bueno como vos decías hace un rato el aire que respiramos lo respiramos todos no es que afecta a una parte o a mí no me afecta nos afecta a todos entonces bueno eso mandar este mensaje de que colaboremos todo un poco la gente en sus domicilios bueno que nos ayude con la separación tenemos este cronograma ¿no es cierto? de separación de húmedos y secos húmedos que los recolectamos todas las noches y el residuo seco que lo recolectamos a la tarde así que que bueno que siga separando que nos ayude las empresas también el que se quiera sumar este los esperamos así que bueno ese es el mensaje para todos Diego te quería preguntar sobre la hidroponía bien justamente en esto que hablamos tanto del medio ambiente la hidroponía es algo que ya se está experimentando no solo en el país sino a nivel internacional importante que es el cultivo ya reducido en lo que es también espacios ya está bueno en el caso del plantín está sobre agua justamente acá tenemos y agradecemos también a Nico Bolaños que nos prestó también sus instalaciones y el último día del curso que dictamos que tuvo seis clases le hicimos en conjunto con el INTA también agradecerles a ellos donde el último clase le hicimos presencial en el en el invernadero de Nico de la empresa de Coherbas que es muy interesante esa empresa y sobre todo destacar que está en la localidad de que tiene una una gran venta donde justamente lo que se busca no es reducir en realidad lo que es la quinta tradicional sino que es un modelo alternativo donde buscas reducir en espacios generalmente he visto muchos videos que lo hacen en China si es que pasa que en Asia es increíble Asia al ser un tener una sobrepoblación y también espacios más disminuidos en un cuadrado de dos por dos podés tener tus propios alimentos en este caso los vegetales frescos en el caso ahí cuando hicimos la última clase había rúcula y también diferentes tipos de lechugas que inclusive en quintas tradicionales no está esa lechuga entonces es importante destacar también la variedad también la calidad porque no solo que tiene un modelo quizás no te digo más sano pero si distinto vamos a llamarle y está muy bueno como para poder empezar a incursionar hubo 60 inscriptos en total en lo que fue el curso de hidroponía entonces también fue todo un éxito agradecemos también la facultad de agronomía y la idea es justamente poder continuar con esto lo hemos hecho con colegios acá tenemos en Piquillín el colegio Lillo que ellos se dedican justamente al ser un colegio agropecuario lo que están haciendo básicamente ahora es todo cultivo en hidroponía hacen los plantines inclusive y además entonces es interesante también como para aplicarlo acá por eso también invitamos a muchas maestras y se sumaron y es interesante como para poder ver ese nuevo espacio digamos que si bien en otros lugares ya se está dando gracias a Dios en Argentina también lo estamos imitando digamos y veía hablando un poco del reciclaje también trabajar mucho con las botellas exactamente bueno lo que plantea justamente desde el lado nosotros decimos del hidroponía también se puede hacer reciclado nosotros estuvimos viendo en esto que buscábamos con nuestro intendente María Ángeles poder hacer un propio vivero municipal de plantines en el caso para hortícolas si bien hoy todavía no tenemos los números exactos pero si son muy elevados fuimos visitando diferentes localidades como para poder ver y en uno justamente se hacía casi con todo reciclado inclusive lo que era la parte de la estructura era todo con caños reciclados botellas y demás entonces es interesante decir que se puede hacer desde el reciclado pero obviamente hay cuestiones básicas que sí o sí de estructuras que son necesarias que ahí es donde estaríamos un poco más complicados digamos estaban haciendo el tema del registro de comercios y empresas cómo cómo te está yendo cómo es el asunto el registro cuál sería el beneficio bien la verdad que bastante complejo desde el principio por el hecho que en cuestión de datos como todos saben no teníamos nada ni en formato papel ni digital sino que tenemos los sistemas antiguos justamente a partir de esta semana ya estará el sistema nuevo donde no tenemos un registro puntual de las actividades económicas de la localidad por eso hemos empezado a hacer por sectores las reuniones para poder ir haciendo algo cuantificable y poder saber nosotros de lo cualitativo de ese lado nosotros hemos hecho un registro en base a lo que son las habilitaciones hemos comenzado a hacer un registro donde estamos haciendo un barrido básicamente que comenzamos en el barrio Jacuzzi desde la última cuadra y se fue cuadra por cuadra visitando todos los comercios empresas y demás en este caso nosotros lo que hacemos es doblemente desde el área justamente desde el área de dermatología y el técnico en seguridad e higiene controlan lo que es el establecimiento eso te iba a preguntar ¿cómo está cuando han ido a inspeccionar en su mayoría cómo se encontraban algunos locales? bien la verdad que también es bueno aclarar eso una cuestión también para transmitirle la seguridad al vecino Río Primero decirle estamos controlando eso si bien tenemos mucha gente que se no quiere hacerlo pero desde el lado económico porque entendemos hoy nosotros lo que pedimos principalmente estaría bueno algún día aclarar bien todo lo que es la habilitación pero pedimos específicamente lo que es una certificación de electricista matriculado para saber que las condiciones eléctricas están en perfectas condiciones en el caso que utilicen gas como generalmente son los la parte gastronómica o alguna empresa se le pide también la certificación del gasista matriculado en el caso de una empresa o establecimiento mayor ya se pide plan de evacuación o diferentes cosas pero también lo que pedimos es la salida de luz de emergencia el matafuego obviamente que esté homologado se controla también justamente el técnico cuando hace la visita le dice cada cuántos metros y de qué peso tiene que ser de qué carga el matafuego digamos con esto nosotros lo que hemos hecho desde el barrio Dacusi hoy no estamos encontrando un barrio centro es tener datos de cuántas personas tienen establecimientos que son y justamente con eso estamos haciendo el portal digital este portal digital lo que buscamos es poder demostrar transparencia al vecino y también agilizarle y que sea más cómodo desde el lado de necesito comprar no sé micrófonos pongo en el portal digital municipal justamente y nos va a salir qué empresa vende en Río Primero qué local dónde está ubicado quién es la persona quit te figura las redes sociales si desean también hacerlo pueden ponerse como proveedores de la municipalidad también desde ese lado la idea justamente es digitalizar todo esto y que es un portal público para que no vuelva a pasar digamos de que en transiciones de gobiernos se quede alguien sin los datos de decir no sabemos cuántas personas o a dónde tenemos que orientar tal tema porque quizás uno pierde la distorsión de creer desde su realidad de decir bueno a lo mejor necesitamos charla de emprendedores y quizás el emprendedor lo que necesita es otra cosa pero no sabemos cuántos hay y no sabemos esto entonces por eso hemos empezado en realidad con un registro de todo y la idea es también digitalizarlo para que después el vecino conozca es decir tengo que hacer una rifa donde hay una radio pongo y me sale que radio está en el lío primero el responsable el nombre y demás entonces desde ese lado lo estamos haciendo con respecto a las habilitaciones si es un tema complejo porque ahí tocan quizás los intereses también particulares porque muchas veces nos pasa esto de y controla este tal y mi vecino y esto nosotros le decimos acá se está controlando en realidad todos justamente con este barrido lo que se planifica es terminar todo el año si se llegara con toda la ciudad de hecha la verdad que demanda bastante porque si nos hemos encontrado con un atraso grande y grave voy a decirlo así porque quiere decir que desde hace hemos tenido casos puntuales que hay habilitaciones vencidas de 2020 entonces es grave para un local también yo lo veo exhibir una habilitación vencida por eso siempre llamamos e incentivamos a que se lleguen una habilitación hoy está en 4.500 pesos en el caso de una empresa dura 3 años y para un local un año si sacamos cuentas en el caso de una empresa serían 125 pesos aproximadamente por mes es decir que tampoco desde el lado económico es la suma grande pero si es darle la tranquilidad al vecino pero para darle la habilitación tiene que cumplir esos requisitos que me parece que está perfecto porque además hay veces uno en el andar ve un enchufe medio flojo lo deja pasar porque anda mil lo necesita enchufa una cosa enchufa la otra pero hay un riesgo enorme eléctrico que después puede ocasionar digamos un incendio y además entre perder todo el capital y también causar algún daño a una persona o mismo el empleado o el mismo dueño entonces para tratar de evitar todas esas situaciones como también bien lo decías del gasista sabemos que por ejemplo en gran parte varios locales o comercios gastronómicos son de conectar las garrafas los tubos porque no hay conexión a gas cierto en algunos puntos habrá la conexión a gas entonces de maniobrar hay veces cuando cambiamos y no controlar bien que esté bien conectada puede haber una pérdida y no poner en riesgo no solamente al mismo propietario sino a la gente que vaya al local si exactamente y también es una cuestión de saber que muchas veces quizás no dependa de algunas cosas del municipio ya sea el ministerio de salud o cosas así pero si el municipio está bueno que controle no solo para garantizar la seguridad sino también porque siempre recae el peso sobre él en el caso siempre termina siendo como si fuera el culpable porque no controló y quizás hay veces que no depende de nosotros pero la idea es controlar básicamente a todos poder llevarle la tranquilidad a cada vecino que si va a un establecimiento o sea un kiosco si su hijo hace una visita guiada en una fábrica estén las condiciones dadas en cada lugar también para la tranquilidad y sobre todo el orgullo de cada comerciante cada emprendedor empresario es decir tengo todo al día sé que no no va a pasar si pasa algo podemos controlarlo justamente con esto nosotros para lo que es empresa o lugares grandes tenemos un ingeniero que viene específicamente un licenciado en higiene y seguridad que viene específicamente para eso donde nos está marcando en la localidad los lugares más por decir graves y llegar a pasar un siniestro en el caso de algún depósito que contiene ese depósito para nosotros siempre trasladamos después el lugar habilitado bomberos para que ellos también hagan una inspección después entonces también entender eso bomberos hace un gran trabajo después al visitar el lugar porque también después ellos se cercieron de saber en el caso de alguna catástrofe o un siniestro y decir bueno para dónde tengo que abrir la puerta qué hay en ese lugar qué es lo que no hay por eso también muchas veces pedimos los planos los planos perdón los planos de educación entonces todo eso en realidad no lo pedimos de jodidos vamos a decirlo sino que lo pedimos por una cuestión también de seguridad exactamente bueno y por último Diego te quería preguntar el aniversario de Emprenda Río de la localidad si justo bueno ya se ve así el cumpleaños suena raro decir de la ciudad ahora cumpleaños del pueblo siempre era y justamente ya estamos terminando de hecho habíamos empezado con las estructuras hemos hecho hacer ahora más para poder contar para ese día ya que son más los que se quieren sumar a los emprendedores entendiendo que va a ser también una fecha festiva hemos también hecho una inversión en mandar a construir lo que es un techo para que puedan estar ese día transcurrido todo el día es decir la idea justamente se va a venir un desfile lindo en lo que es ya conmemorando la ciudad ahora que bueno que bueno Roger digamos hubo nuevas adquisiciones de trabajo de movilidad estamos hablando de la camioneta después mejores en el corralón el parque automotor lo que ha sido bueno si la verdad que bueno hemos adquirido un vehículo Toyota Hilux 0 kilómetro que viene yo no diría que viene a ampliar la flota municipal sino que viene a mejorar la flota porque viene a reemplazar a un vehículo Toyota Hilux que bueno la verdad que quedó en estado de destrucción total como es el vehículo Hilux modelo 2000 esa camioneta bueno cuando cuando ingresamos allá por el diciembre del año pasado bueno le hicimos hicimos una valoración de todo el parque automotor y bueno la verdad que esta camioneta estaba en estado de destrucción total sin motor bueno la verdad que estaban en muy malas condiciones lo cual no nos recomendaban su su arreglo así que por eso digo que esta camioneta que hemos adquirido 0 kilómetro no viene a ampliar la flota sino que viene a mejorarla ¿no cierto? la función que va a tener esta camioneta es la de un vehículo para el que circule el capataz y pueda realizar los controles ¿no cierto? en la ciudad de todo lo que es controlar el barrido controlar que la gente esté en su posición haciendo lo que tiene que hacer y por supuesto que nos va a permitir también buscar algún repuesto a Córdoba que por ahí se nos complicaba un poco muchas veces de tener un vehículo para traer algún repuesto ¿no es cierto? que muchas veces un eje de un camión algún repuesto de los camiones sobre todo que son cosas pesadas que muchas veces necesitas una caja de una camioneta y no teníamos un vehículo en condiciones para viajar ¿no es cierto? entonces bueno esto viene a cumplir esa función así que bueno muy muy contento también bueno comentarte que hemos realizado muchas mejoras en los en todo lo que es el parque automotor lo primero que nos enfocamos digamos cuando cuando ingresamos fue en todo lo que es mejoras desde el punto de vista mecánica en general ¿no es cierto? como por ejemplo cubiertas se le hizo freno a los vehículos cambios de cubierta arreglos en la dirección a todos se le colocaron las luces reglamentarias todo lo que es mecánica en general vidrios rotos tapizados eso lo hicimos en como una 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 primera acción y actualmente estamos mejorando ya un poquito más este teniendo ahora mejor la parte mecánica estamos mejorando un poquito lo que vendría ser ya la estética ¿no es cierto? estamos haciendo trabajos de pintura estamos haciendo trabajos de ploteo todo lo que tiene que ver más con la con la estética y también bueno la mejora del corralón ¿no es cierto? o sea se mejoraron los baños los portones de en general de todo lo que es el corralón cambio de chapas porque faltaban chapas en el este en el techo bueno se está realizando toda la instalación eléctrica nueva iluminación este se reactivó lo que es el lavadero eso también este lo pusimos ya está de vuelta en funcionamiento el lavadero municipal toda la limpieza general del predio y bueno hablando de mejores edilicias recién se me pasó comentarte también los arreglos que hemos hecho en el basural que decíamos que lo queremos poner en condiciones y lo que se ha hecho es la construcción de un portón de ingreso la construcción de una garita de control porque lo que queremos es tener horarios en el en el basural y queremos controlar el residuo que entra no va a ser restrictivo porque no va a ser restrictivo porque si vos te pones digamos a ser este hacer ser restrictivo lo que pasa que después la gente te tiraría la basura en el camino entonces no va a ser restrictivo todo el mundo va a poder llevar residuos al basural lo único que va a haber una persona que va a controlar está muy bueno eso exactamente entonces es ver vos venís con poda este camión viene con poda bueno entonces el sector para poda es acá vos venís con cubierta el sector para cubierta es acá vos venís con escombros el sector para escombros es acá y así no cierto según qué tipo de residuo venga la persona le va a indicar a dónde dejarlo no cierto porque y a dónde tirarlo en qué lugar porque lo que está pasando es que sobre todo en épocas de lluvia no cierto qué hace la gente por miedo de quedarse empantanado o lo que sea apenas entró al basural te tiran la basura y te tapan el acceso entonces después hay que llamar la máquina la pala para que venga a empujar la basura a hacer lugar bueno tiran en lugares que no corresponde y después las complicaciones las tenemos este nosotros entonces la idea es que haya un control y él se va a poder ir a la mañana a la tarde y hay posibilidad también de poner una cámara algo también para corroborar y ver exactamente va a haber horarios que vas a poder ir por la mañana por la tarde por la noche no va a haber un horario suponete bueno ya lo vamos a especificar bien y también va a haber por supuesto que una iluminación adecuada no cierto en el acceso con una cámara que va a controlar todo el movimiento del acceso al basura está perfecto exactamente eso es lo que queremos lograr bueno le agradezco la visita los micrófonos siempre están abiertos para informar a toda la comunidad y es bueno esplazarse y ampliar de todo lo que viene trabajando el municipio así es así es bueno Luis por supuesto cuando quieras estamos a disposición para lo que necesiten un gusto Luis muchísimas gracias por el espacio y un saludo para todos los oyentes bueno muchísimas gracias que tengan excelente jornada de domingo a disfrutarla y bueno seguimos en contacto para seguir informando y ampliando todo lo lindo que hace el municipio de Río Primero muchas gracias Luis gracias